Pobre ranchito desmoronado Pobre ranchito desmoronado Pobre ranchito desmoronado De mi ventura fuiste testigo Cuanto te quise, ya te aprimí Por eso al verte triste me digo Malmar opeita, malmar opeita ya parí De tu ventana colgaba un rama de emperaderas y receraba Hoy la maleza se desparrama y ence sus cuevas se le hinchaba Ayer reído, ayer llorando su bocadillo, manteca y puño Pobre ranchito despedazado que talle un trozo encerra todo Al contemplarte mi antiguo nido Allá dejo a caña y bracer Pues yo también reambulo herido Con un doliente que se pasen Vieja casita, estás destruida Duele el tiempo de Yucayté Estás tan triste, oh no mi hija Eres mi rancho, eres mi rancho, un tapere Duele el tiempo de Yucayté